En el vídeo de hoy vamos a hacer este león decorativo infantil para colocar en la pared. Quédate a verlo. Para hacer este león hemos trenzado el cordón con el que haremos la cara. Pero puedes evitarte este paso usando cordón ya trenzado, cuerda o lana gruesa directamente, en cuyo caso puedes irte al minuto 4 con 30 segundos para ver cómo hacemos el león. Si te interesa ver cómo hemos trenzado el cordón, sigue mirando. Hemos tejido el cordón como demostración en hilo rojo para que se vea bien, pero el cordón que usaremos en el proyecto será de color blanco. En primer lugar se montan cuatro puntos en agujas de calcetín. Se usan estas agujas porque no tienen limitador en los extremos. Primero se hace un nudo deslizado, como se muestra en la imagen. Nos quedará el hilo del ovillo y el hilo sobrante. Para montar el segundo punto, enrollamos el dedo índice en la mano derecha en el hilo del ovillo tal y como muestra el vídeo. Se pasa el bucle por la aguja, se traba la hebra del hilo sobrante y se vuelve a pasar por el bucle. Fíjate bien en el vídeo, podrás hacerlo perfectamente. Y así los dos restantes. A partir de aquí es simplemente hacer punto derecho o punto bobo de los cuatro puntos de la aguja, tal y como mostramos. ¡Suscríbete al canal! Una vez tejidos los cuatro puntos del derecho, tal y como tenemos las agujas, corremos el tejido al otro extremo de la aguja. De ahí que usamos agujas de calcetín, para poder tejer por ambos lados de la aguja. Fíjate bien en el vídeo. Rebobina en caso de no verlo claro. Una vez movido el tejido del otro extremo, volvemos a tener cuatro puntos derecho. En el segundo punto va bien dar un pequeño tirón para ir cerrando el cordón. Y así continuamos hasta el infinito. Es un proceso lento y entretenido. Si te gusta tejer, tendrás entretenimiento para varias horas. Si no, usa directamente cordón ya trenzado. Se trenzarán tantos metros como grande queramos la cara del león. Vamos trenzando y probando hasta obtener la medida deseada. Recortamos dos círculos de cartón del tamaño deseado. Hemos usado como molde un plato. Usamos un trozo de cable para luego montar la melena. Pegamos los extremos y reforzamos la unión con cinta transparente. Vamos a usar rafia natural para hacer la melena del león. Cortaremos trozos iguales y los iremos anudando al cable. Para anudar al cable haremos una U y pasaremos los extremos por la misma, como se muestra en el vídeo. Así todo alrededor del cable. Cortaremos trozos iguales. Igualamos con la tijera la rafia. pegamos ambos círculos del cartón con silicona. Luego pegamos el cordón en espiral. Tijera el cartón con bicicleta. Pegamos la rafia en el perímetro del cartón, acercándola bien al cordón. Para tejer orejas haremos un anillo mágico de 6 puntos. ¡Suscríbete al canal! Cerramos el anillo y en la siguiente vuelta haremos 2 puntos por cada punto de vuelta anterior. Marcamos el primer punto para no perdernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos quedarán 12 puntos. En la siguiente vuelta haremos un punto y un aumento. Perdonad el desenfoque, no somos muy profesionales del tejido. Os recordamos canales como Príncipe del Crochet, Rocío Luque Contreras, Vivir Vintage, si os gusta tejer. Dejamos los links en la caja de información. En la siguiente vuelta haremos 2 puntos y un aumento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y así debemos hacer las dos orejas y así debemos hacer la otra igual que hemos hecho esta pegamos las orejas con silicona caliente y así debemos hacer y así debemos hacer modos y así debemos hacer los cuerpos para los coloretes. Tienes el tutorial al inicio del vídeo. Montamos tres puntos. Tejemos derecho y vamos corriendo la labor a los extremos del aguj en cada vuelta. Elegimos el color deseado para los coloretes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pegamos los cordones en espiral con silicona. ¡Suscríbete al canal! Pegamos la cara del león. Recortamos la nariz en un trozo de tela. Pegamos con silicona caliente. Recortamos varios adornos en filtro negro, aunque finalmente modificamos este diseño inicial porque no nos convencía. Cortamos un triángulo de fieltro negro. pegamos el hocico de fieltro negro autoadhesivo. Estas tiras de filtro no nos convencían, las cambiamos la final. Hicimos ojos de fieltro, pero tampoco nos gustaron mucho. Sujeción trasera con fieltro y silicona. Peinamos e igualamos la rafia. Queríamos un look algo desalineado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La boca del fieltro no nos gustó, probamos a bordarla. Coser la boca fue un poco complicado, pero nos gustó más que el modelo anterior de fieltro. Si te gusta lo que hacemos, danos un súper gracias. De esta forma nos ofrece sostén al trabajo que estamos haciendo en este canal. Optamos por poner ojos de dos círculos de madera pintados de negro. Una vez decidida la posición, pegamos con silicona caliente. pegamos dos círculos más pequeños de papel a modo de pupila. Finalmente pegamos esta tierra decorativa, a veces las cosas no salen bien a la primera. Y este es el resultado final de este león decorativo para una habitación infantil. ¿Está un poco salvaje? ¿Le recortarías más la melena? Déjanos un comentario. Esperamos que te haya gustado nuestro proyecto. Suscríbete si te gusta lo que hacemos. Déjanos un like. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Fuera! ¡Gas! ¡Gas! ¡Vete fuera! ¡Gas! ¡Gas! ¡Vete fuera! ¡Gas! 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 ¡Gas!